El próximo 15 de marzo vamos a celebrar en Perú un seminario que bajo el título La transformación digital, un nuevo comprador, pretende intentar dar respuesta a las compañías sobre cuáles deben ser los pasos y las estrategias a seguir para que éstas se adapten ante el nuevo paradigma que significa el reto a la digitalización. La transformación digital no deja de ser una forma en cómo las empresas y las organizaciones deben afrontar el reto que implica la digitalización para ellas. Intentaremos, durante las ocho horas que dura el seminario, ofrecer metodologías, ejemplos de organizaciones y casos prácticos que ayuden a los directivos que acudan al seminario a tomar decisiones relacionadas con la transformación digital. Soy Marco Ortés, socio director de una empresa de consultoría llamada Roca Salvatella y profesor de Marketing y Estrategia Digital por ESADE. Espero verles el próximo 15 de marzo en Perú, Lima. Muchas gracias.